¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 para todos los que estén enamorados y los que no estén enamorados también para todos los que estén enamorados y los que no estén enamorados y no quiero desatar porque la flor cuando se me salen si tú me sentías y yo no eres mi amor y yo se hace ¡Gracias! 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 ¿Ven a tener que escuchar cumbia? ¡Salsa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Para los maras! La hermosa Madre, El Señor Madre Pelis Solana Y la Sorgenita también y las chicas a cantar también Claro que sí, vamos a hacer una canción que yo que sé, que todo se la sabe, así que me recomiendo ayudar, ¿por qué? Adentro cuando quieras. Vamos a ir dando un problemita técnico, chico. Estoy seguro que te van a encantar. Claro que sí, claro que sí. Vamos a hacer más sueltos. Aquí vamos, vamos. Mañana. Vamos a hacer más sueltos. Vamos a hacer más sueltos. Vamos a hacer más sueltos. y ah e e y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Salsa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 a ustedes y todos los invitamos a convencer y a disfrutar esta noche y a disfrutar de ustedes que lo disfruten y a disfrutar 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 Pari, nos acolhe mostrero Pari, la un chante no Pari, nos acolhe mostrero 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 ¡Suscríbete! 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 Amor, amor, amor Amor, amor, amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, güey! Yo me sentí como un príncipe, me parece la vida que me había visto Pero no puedo olvidarte, pero no puedo olvidarte Porque pienso verás que yo me muera, porque no me voy a robar por tu alma Porque pienso verás que yo me muera, porque no me voy a robar por tu alma Y yo me muera, porque no me voy a robar por tu alma Y yo me muera, porque no me voy a robar por tu alma Y yo me muera, porque no me voy a robar por tu alma Y yo me muera, porque no me voy a robar por tu alma Y yo me muera, porque no me voy a robar por tu alma Y yo me muera, porque no me voy a robar por tu alma Y yo me muera, porque no me voy a robar por tu alma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!